el playstation le está dando una paliza a xbox hola hola hermanos de paganos f4 estamos en las paganoticias y bueno antes de empezar decirle a todos los xboxers me gustaría que se quedaran hasta el final del vídeo y después me dejaran en sus comentarios qué es lo lo que opinan con relación a los juegos que nos está dando xbox con el servicio de xbox live gold o xbox game pass ultimate pero también comparándolo con los juegos que nos está regalando playstation con la suscripción de playstation plus comparándolo pues con los diferentes meses y comparado también con este mes de julio porque pues bueno esta paga noticia es dando esta información de estos tres juegos gratuitos que estarán disponibles por ser suscriptores activos a lo que es la membresía de playstation plus este mes de julio del 2021 y bueno pues el primero de los juegos es un gran gran juego con una muy buena historia a plegtail este juego va a estar disponible en la versión de playstation 5 es un juego bastante bastante bueno en el canal ya ya tenemos el gameplay la historia completa de este juego que no lo pasamos hace hace ya un tiempo y bueno la emoción quienes vieron y me acompañaron en la retransmisión del entre 2021 de este de estos días que apenas acaba de pasar pues la emoción que me dio ver la continuación de un juego de a plegtail no y bueno pues es un juego bastante interesante los tres juegos los tres juegos vamos a vamos a poderlos reclamar a partir del 6 de julio y tenemos hasta el 2 de agosto para hacernos de ellos poderlos agregar a la biblioteca o descargarlos ya directamente no entonces bueno pues y avanzando en esta paga noticia seguimos con call of duty black ops 4 este juego pues ya es para la es la versión de playstation 4 call of duty black ops 4 un juego que yo le he dedicado bastantes bastantes horas si no me equivoco creo que es el primer juego de esta saga de los black ops que no cuenta con un modo historia todo es multi jugador todo es jugar online y bueno a este juego yo le he metido bastantes horas de hecho en su la versión de battle royal que es el black out creo que es al juego que más he jugado de todos los battle royals que hay en el mercado el black out de black ops 4 es al que más tiempo le he dedicado muchísimas horas hemos hemos jugado y en el multi jugador también de alguna o de otra forma pues hemos hemos estado jugando ahí en este a este juego de call of duty no y bueno pues es una entrega bastante buena interesante que nos están regalando este mes de julio por ser miembro activo de playstation plus otro de los otros de los juegos o el último de los juegos el tercer juego que nos están regalando es el ww de wwe 2k battleground es el en la edición para playstation 4 también un juego pues de lucha libre es la versión caricaturizada por así decirle de lo que es el juego de wwe no es un juego oficial un juego bastante bastante entretenido con bastantes logros y bueno pues que creo que vale la pena también jugarlo disfrutarlo yo lo jugué y lo probé en un fin de semana que dieron gratis como parte de los replay days en xbox y la verdad me gustó me gustó bastante no y bueno pues estos son los tres juegos estos son los tres grandes títulos para mí en lo personal que están regalando con la suscripción de playstation plus este mes de julio y ahora sí lo que les decía a todos los xboxes que yo sé que los que están en este canal la mayoría o su gran mayoría yo creo que un 99 por ciento es por por xbox entonces pues los los invito a que me digan qué piensan de estos juegos realmente playstation le está dando una paliza a xbox en ese en ese sentido comparando estos dos servicios de playstation plus y de xbox live gold digo comparando estos dos servicios porque es lo más parecido que tienen las dos las dos compañías xbox game pass queda queda fuera de la ecuación porque no se parecen en nada no pero comparando yo les les me interesa saber su comentario de qué piensan de estos títulos comparados los del mes de julio comparado lo que está regalando playstation con la comparación de los títulos que está regalando xbox qué tanta es la diferencia en cuanto en cuanto a calidad como les digo me gustaría saber su opinión que dejaran sus comentarios y sin meter lo que es el game pass porque esa cuestión les digo se se incluye en otro en otro rango que no entraría en su comparación aquí no entonces yo en lo personal siento que si está pegando una arrastrada playstation desde marzo desde marzo que me hice de la de la consola pues realmente nos han entregado muy buenos títulos de final fantasy old world de lanzamiento ahorita aplique y no sé es que bueno es una versión mejorada para para playstation 5 vas a ir a 4k a 60 fps entonces meterlo de ya y gratis en playstation plus se me hace una una bastante y agradable sorpresa y vienen oan oan venido incluyendo otros títulos muy muy buenos que en el canal lo hacemos lo hemos estado trayendo mes tras mes desde que tenemos la la playstation 5 también nosotros no y bueno pues hasta aquí la paga noticia espero y pues leo sus comentarios para ver qué opinan esta comparativa entre entre los dos servicios que nos están brindando estos juegos gratuitos por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego